Necesitamos platicar el día de hoy, vienen estas épocas navideñas, estas épocas en las que en teoría vamos nosotros al nostalgia, a la unión familiar, a la reunión, pero también a los problemas, hay que decirlo con todas sus letras, también en las navidades hay mucho problema familiar, cuéntanos Paloma, ¿qué vamos a hacer esta Navidad? Sí, buenos días, bueno pues las tradiciones navideñas son maravillosas y el simbolismo y el objetivo de ellas pues también, pero lo que sí es una tortura es cuando todo el año te llevaste muy mal con tu familia y crees que por arte de magia ese día te vas a llevar súper bien, y no es así, entonces yo creo que sí hay que empezar a normalizar que si vivimos dentro de un entorno de una familia donde tú ya sabes que no te llevas bien, o a lo mejor con las hermanas pero con los papás sí, o a lo mejor con una hermana sí, pero con los papás la relación es difícil, sí hay que aprender a decir, porque lo ideal cuál sería, primero negociar, ¿no? A lo mejor te llevas mal con tu hermana, le dices, oye, me la quiero pasar bien, ¿qué tal si evitamos estos temas? Porque siempre ahí terminamos en pleito y están nuestros padres por respeto a ellos, pero para negociarse necesitan dos personas, y si la otra persona no sabes que no se abre a esta negociación, pues evítate mejor ir a la fecha de Navidad. Wow, qué difícil porque por pecadores pagan justos, ¿no? Por justos pagan pecadores, no, como es el dicho. Así, así. Sí, ¿no? Así va. Sí, porque a fin de cuentas prohíbes a tus papás verte solamente por el problema que tienes con una sola persona de tu familia. Sí, pero a ver, la cena de Navidad son unas horas, entonces si tú sabes que tu hermano Juanito que no te llevas nada bien y que siempre saca flote un insulto o pone en la mesa temas que te van a hacer estallar porque no tienes todavía el autocontrol y que es válido cada quien, pues mejor tú decís, mamá, te voy a ir a ver yo el veinticinco. Ándale. ¿Sabes qué? Creo que debemos de normalizar el decir no. O sea, de repente es como ching, hasta te duele el estómago de pensar que viene la cena navideña y que vas a ver a tu tío o a tu tía o a alguien que te dañó o algo, no sé, es como muy incómodo y no quieres hacer sentir mal a los demás porque pues ellos qué culpa tienen, como bien dicen, ¿eh? Normalicemos decir no. O sea, ¿sabes qué? Hacemos un evento o un día antes nosotros, yo te invito a comer, hacemos nuestra propia cena navideña o hacemos un día de reyes navideña, o sea, le vamos variando de tal manera que todos la pasemos bien, no nada más tú, todos la pasemos bien y normalicemos el decir no voy. Exacto. No voy este año y a lo mejor no te pones a decir no porque yo no voy porque mi hermana me dijo no, no voy, este año no los voy a poder acompañar, voy a hacer otra actividad. Punto, se acabó. No, individualidad, respeto. Cuando uno va realmente con los padres, ahora, ¿qué tal si los padres son los que la relación difícil es con ellos? Entonces, tú ya sabes que la cena, después de los regalos, ya es cuando empieza a ponerse mala cosa. Sí. Bueno, termina los regalos y te vas. Y te vas. ¿No? Y ya cumpliste porque no va a cambiar nada, o sea, el espíritu del niño Dios no te va a cambiar por arte de magia esa situación. Hay que hacernos responsables y normalizar, voy o no voy, elijo otro día o a lo mejor le invito a comer a mis papás. Y que ella cene con sus otros hijos y o el día de la fiesta yo ya sé que a partir de este momento me tengo que retirar de la fiesta y me retiro. ¿Por qué? Porque salvaguardar mi estabilidad y realmente fomentar lo que significa la Navidad. Porque damos por hecho que todo va a estar perfecto, que ese día de la Navidad y tenemos ese espíritu. Romantizamos. Romantizamos. Y también hay que aclarar algo, fíjate que en Navidad se agilizan o se despiertan todas estas heridas y estas emociones. Porque de por sí es cerrar un ciclo, se está acabando el año, ¿no? Entonces siempre hay como una tristeza inconsciente dentro de nosotros. Y probablemente a muchas personas no les guste la Navidad, ¿no? No, pero como tienen hijos pues no van a ser el Grinch y entonces dicen, no, ¿sabes qué? Sí, sí quiero ir. Pero en el fondo no quieres porque a ti la Navidad, porque en la infancia a lo mejor se murió un familiar, a lo mejor Santa Claus no te dio el regalo que tú querías y a ti eso te marcó. Pero lo traes en tu inconsciente y por eso cada que ves la Navidad hay algo que no... Repelen, ¿no? Lo mismo sucede con los cumpleaños, fíjate. Entonces, mucho ojo, en Navidad a cada persona las heridas se le despiertan de diferente manera. Entonces estamos más susceptibles y vulnerables a diferentes actitudes de las demás personas. Pero nos casamos mucho como que creemos que las tradiciones, que esto es aparte, esto es muy bonito, pero la Navidad es para algunas personas y no para todas. Claro, sí, porque vemos en las películas que la magia de la Navidad, ¿no? Y hay un conflicto en las películas navideñas y de repente todo se resuelve en la cena navideña y todos somos felices. Pero es lo que decimos, eso es romantizar, es creer que estamos en una película, es creer que todo va a estar bien. Lo mismo que el amor. Lo mismo que el amor. Y de repente vuelve a pasar el año y dices, si yo ya sé a qué viene. ¿Para qué iba? ¿A qué? O sea, la verdad, no va a cambiar este año, no va a cambiar nada, va a ser igual que el año pasado o antepasado. Yo llegué con el pavo, con el postre, con el vino y la otra hermana no llegó con nada. Nomás con hambre. Y la atendieron mejor. Con hambre llegó con hambre. Y la atendieron mejor. O sea, son cosas que dices, a ver, lo que yo vaya a llevar también es porque me nace, no por obligación ni por quedar bien. Claro. Y si los demás no llevan nada, está bien. Es su rollo. Esto es por gusto, ¿no? También hay que, para no victimizarnos y no sentirnos mal dentro de esa situación. Siento que hacer un ejercicio de honestidad. De honestidad. ¿Cómo ha sido tus mínimos tres últimos años con tu familia? Todo ha sido perfecto, qué maravilla, felicidades. Pero si hay muchas varias cosas que, o que todo el año tú te llevas mal con tus familiares, sé muy honesto, porque eso no es amor verdadero. Por eso el título de hoy es amor desde la hipocresía, ¿no? No, desde el compromiso. Y las tradiciones no nos invitan a compromiso. ¿Cuánta gente también se gasta y gasta y gasta? No gasten tanto si no hay necesidad. Es cierto, es cierto. No se sobrepase. O que incluso se chinga, vienen a ver, híjole, los regalos, me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Empieza a ser una mortificación previa. El cumplir también las expectativas de los regalos, porque a lo mejor un año dice muy buen regalo y entonces este año dice, ay, claro, porque a lo mejor este año no te va a alcanzar. Y siento que esto de la honestidad, de ser muy honestos con nosotros mismos, de ser muy honestos y de ver a nuestra familia realmente con rayos X, no con los ojos del romanticismo de la Navidad y la época, sino decir, ¿sabes qué? Yo no la paso bien con ellos. No la paso bien en Navidad con ellos. Yo prefiero hacer otro plan con mi familia inmediata, mis hijos, mi esposo, si los tengo. Y nosotros la pasamos mejor. Nosotros descubrimos eso. La verdad es que nosotros viajábamos muchísimo para ir a ver o a mis papás o a mis suegros y nos partíamos a la mitad porque están de punta a punta. Y vuelos, y los niños, y chiquitos, y lloraban, y ya pasábamos realmente mal tratando de complacerlos a todos y no complaciéndonos a nosotros. Hasta aquí un año dijimos, ¿sabes qué? Nuestra familia es esta y vamos a pasarla donde nos agarre. Este año donde queremos pasar en pijamas y comer nosotros un pollito rostizado que compramos y una ensaladita. ¡Qué bonito! Perfecto, qué maravilloso. O queremos ir a un restaurante o no. O sea, dejar de cumplir las expectativas de toda la gente de la Navidad. Sí, es cierto, ¿eh? Sin cumplir las mías personales y propias. Y el bienestar de mis hijos que era dormirse temprano. Claro. Nosotros, fíjate que... Disfrutar los regalos del 25, ¿no? Exacto, nosotros le cambiamos y nos dimos cuenta que los niños la pasaban muy mal el 24 porque hay que cenar a las 12 y entonces los niñitos ya lloraban, ya se desgreñaban, ya andaban todos, o sea, tú querías tomarle la foto, ya estaban todos desfajados, este, que se querían dormir, comían ya con los ojos cerrados, o sea, mal, hasta que captamos y decimos, tenemos niños chicos, ¿por qué los tengo que desvelar hasta las 12? Claro. Comida navideña. Los niños parten su piñata, están contentos, la pasan bien, no sé, no, no, los niños también agarran mala copa, aunque no me lo crean, o sea. Sí, claro. Y eso es como papá, descansan temprano. Claro, ya en la noche tú brindas con los niños acostados, o sea, hay que ser honestos con lo que te funciona a ti en la Navidad. Hay que dejar de normalizar lo que creemos que es normal y que al final nos perjudica y como que nos hace ver la magia de la Navidad desde otro punto, desde la forzadera, o sea, desde decir, híjole, lo tengo que hacer a fuerzas y vas más por compromiso que por ganas y por decir, realmente quiero disfrutar una Navidad para un encuentro con mi primera familia y la primera familia, como bien lo dice Cintia, son nuestros hijos y nuestro esposo. La segunda después se vuelve tus papás cuando ya te casas. Claro, la familia secundaria. Entonces, miren, muy honestos en esta Navidad, vamos a aprender de la honestidad, vamos a ser bien honestos, la verdad, que si andan malacopas, no vayan. No vayan. Con su casa. Y regalar calidad de tiempo. Exactamente. Luego la raza se pelea por los terrenos ya cuando hay alcohol de por medio de la Navidad. Es que es lo que dice Paloma. Usted no cambia por mi abuelita, tío. O echen las directas, se tocan temas que no tienen sentido. Evitense eso. Evitemos eso. Gracias, Paloma. Y pasemos una gran, gran Navidad llenos de honestidad, sin romantizar, siendo realistas y haciendo lo que nos hace sentir realmente felices en estas épocas. Muchas gracias, Paloma Villa. Recuerden que la pueden encontrar en arroba, Paloma Villa TV. ¿Tienes próximamente un curso o algo? Ah, sí, en Renuevate, Renuevate.net. Ahí vamos a estar, este, treinta y cinco exponentes de todo el mundo. Renuevate.net. Seis, siete y ocho de diciembre. Bueno, les recordamos la siguiente semana como quiera. Paloma Villa, gracias. Gracias por estar con nosotros. Vámonos a música. Querido, nene mal.